¿La sabiduría de un padre? Escucha las enseñanzas de tu padre. Traducción de Zulma M. Corchado de Gabalda. Proverbios 4, 1. Escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. La Biblia dice, escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. ¿Cuántos de ustedes escuchan las cosas sabias que su padre les dice? Después de todo, tu papá es mayor que tú, tiene mucha más experiencia y es más sabio que tú. Para probar mi punto he hecho una lista de los 10 mejores dichos de un padre sabio. Estoy seguro que has escuchado muchos de estos sabios dichos de los labios de tu padre. 10. ¿Por qué? Porque yo lo digo, ahí está el por qué. 9. Espera que tengas tus propios hijos. 8. ¿Qué te acabo de decir? 7. Esto me va a doler más a mí que a ti. 6. ¿Crees que estoy hecho de dinero? 5. Ahora no, estoy viendo el juego. 4. Cuando te rompas la pierna, no vengas corriendo donde mí. 3. No. No estamos perdidos. 2. ¡Cállate! ¿No ves que estoy tratando de pensar? 1. ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntale a tu madre. Bueno, quizás tu padre no siempre tiene las contestaciones correctas, pero Dios ha bendecido a la mayoría de ustedes con un padre creyente y ha mandado que demuestres honor y respeto a tu padre. También debes recordar el orar por tu padre y pedirle a Dios que le dé la sabiduría que necesita para que pueda dirigirte en la forma en que Dios desea que tú crezcas. Creo que también sería una buena idea el darle las gracias a sus padres. Agradecerle la provisión para tus necesidades físicas, la casa en que vives, los alimentos que comes, la ropa que usas. Darle las gracias por la sabiduría que comparte, aun cuando no tengas sepa todas las contestaciones. Finalmente, agradecele el que viva una vida según Dios desea que sea vivida y por ser un buen ejemplo para tu seguir. Querido Jesús, te damos gracias por nuestros padres y oramos que los bendigas con la sabiduría necesaria para ser buenos padres. Amén. El fin.